Hoy es Viernes de Dolores, conmemoramos los sufrimientos de la Virgen Santísima como Madre Dolorosa al Pie de la Cruz Tercer Dolor La Pérdida de Jesús Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder tu Hijo Tres días buscándolo angustiada ¿Pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad tan temprana que todavía dependía de tu cuidado y de San José? Te acompañamos en este día y por los méritos del mismo haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén